3 cuartos menos un séptimo, entonces vamos escribiendo primero el 3 cuarto significa sobre 4, menos 1, séptimo significa sobre 7 ahora para sumar o restar fracciones se multiplica en diagonal siempre está diagonal primero, sería 3 por 7, 21 baja el menos, ahora 4 por 1, 4 y ahora los de abajo, 4 por 7, 28 si restamos arriba, 21 menos 4 resulta 17 y con el 28 de abajo se podrá simplificar no verdad, porque no se pueden dividir ambos entre un mismo número por ejemplo 28 se puede dividir entre 2 o entre 7 pero 17 no, por eso ahí termina gracias